Yo voy a preguntar lo siguiente, entendiendo que la funa es este momento en que a lo mejor le decimos algo a alguien que no ha dado la oportunidad, la vida de decírselo. ¿Ustedes funarían a alguien? Como lo yo me he ido después de ser. ¿Qué? ¿Qué pasó? Como lo yo me he ido después de ser. No, 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 estaba... perdón. ¿Ustedes funarían a alguien? ¿Se han visto en esa... A ella. ¿A ella? ¿En esa posibilidad de funar a alguien? Yo perdón, ya, dame un ejemplo de cómo se podría funar, cómo yo individuo podría funar a otro. Sí, un jefe tuyo. Un jefe tuyo te trató como el hoyo, no sé qué, o sea... Yo lo denuncio, dices. Claro. O la weona de la que estoy hablando, de la que estaba hablando recién, o en la que me ponen video y todo. Un por ejemplo... Que después te puede ir por YouTube y se va a enterar de nuevo. Probablemente nos está viendo en vivo a través de la aplicación La Red Play. Una culián. A ver, Pablo, imagínate, te voy a dar tres opciones que sean una funa, pero un cara a cara. ¿A quién de estas tres personas te gustaría tener frente a ti y decirle lo que tú consideras que son un par de verdades? Por favor, señor director, muéstrame el menú de alternativas. Pamela Giles, Alberto Plaza, Gabriel Boric. ¿Con quién te quedas? He tenido la posibilidad de decirle a los tres todo lo que pienso. No sé si lo fueron... Pero con alguno de ellos te quedó algo, alguna cosita que sería bueno en este momento de lanzar. La Pamela Giles es un personaje que la gente piensa que le tengo mala, y que le tengo mala como histórica. ¿Por qué le podrías tener mala para aquellos que no están al día...? Porque ella fue muy perversa, por decirlo de buena manera, cuando yo tuve el tema del casino. Correcto. Ella como que apoyó mucho a la madre, una cosa que era imposible hacer si la madre... ¿Con sus juicios, dices tú? ¿Perversa con sus juicios? Sí, sí, en sus juicios. Pero yo prácticamente la encuentro notable. Lo que pasa es que yo encuentro que ella está vuelta loca. Está vuelta loca con su personaje. De la abuela. Ella realmente tiene una cosa media mesiánica, que la encuentro peligrosa. Ella sube mucho a las redes esto de sus nietitos, y cuando les hacen video, y cuando la ponen como una santa. Siento que es como que la perdimos. Porque siento que tiene batallas que son importantes, y políticamente me parece importante que existan. No tengo una cosa así como a priori totalmente contra ella. Pero siento que está con problemas psicológicos profundos. ¿Es que eso le dirías tú? Sí, no, es que... Pamela, perdóname, pero creo que estoy loca. Yo creo que está al borde de los milagros. ¿Al borde de qué? De volverse milagrosa. Milagrosa. ¿Ya milé? Sí, yo creo que cualquier momento vamos a ver algo. Bueno, que sería la manera de ella afunarme a mí y todo lo que estoy diciendo, porque sería enrostrarme de que está, y los poderes están en ella. Yo creo que ella te miraría fijo, con esa como cara de misterio que tiene. Y te tiraría una... Dura, dura. Porque ella es dentro... El mesianismo no implica que no seas inteligente. Es inteligente, o sea, yo le tengo terror. ¿Tú le tienes terror a Pamela Giles? Sí, porque tira dagas y tiene esto que te digo, o sea, el silencio, por ejemplo, es un arma para intimidar o amedrentar. Pero eso de tenerle terror a alguien, sobre todo a alguien del mundo de la política... No, pero que heavy, porque puede ser a lo mejor, no digo que ella lo utilice, pero puede ser una estrategia en la vida, como le sé una astillita a cada uno, conmigo no sé. O sea, Raquel Arcandoña, una santa, yo la encuentro la mujer más linda, más inteligente, lejos, 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 la mejor de la televisión. No hay nada, o sea, es la única persona que yo le perdono, porque tiene que haber estado confundida quizás algún segundo de haber apoyado a Pinochet. Porque ella, yo no entiendo que algo así haya sido por su naturaleza, porque su naturaleza es pura, es llana, es amable, es social, es una santa. Ahí va. Ya, pero a Pamela Giles entonces le habría dicho eso, que considera que está ahí ya al punto de perderla. No, a Pamela Giles yo creo que la perdimos. Es que yo creo que está absolutamente loca. ¿Alguna cosita para Alberto Plaza? Alberto, Alberto, es que a Alberto Plaza lo perdimos mucho antes. O sea, ya con la cienciología y de ahí para adelante, a Alberto Plaza le diría... Pero, ¿qué le dijo que podía convertirse en un personaje de la política? ¿Qué le dijo que podía salir de lo que estaba haciendo casi a medianamente? Mira, qué interesante porque Alberto Plaza y la cienciología, ya que hablábamos de que la Pamela sabe algo de cada uno de nosotros y por lo tanto tirará la daga. No, no, la Pamela, la... No, 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 antes que decía Eduardo que la Pamela tiene esa arma, llamémoslo, con la cienciología y también lo practica, indirectamente a los que pertenezcan, José Antonio Kast, que tienen esta gracia que ellos te arman una carpeta, arman carpetas individuales. Y lo mismo hace el oscientólogo en el fondo, que tú les dices algo y ellos te tiran lo más delicado. Siempre saben a quien tienen enfrente. Claro. Y eso es... ¿Cast también hace eso? Sí. Cast, pero, o sea, es impertérrito. El tipo le dice... Y él solamente con su silencio le dice... Y tú, en 1985, 3 de enero, cuando estabas en... Lo deja ver ahora. Margarita, no quiero que necesariamente lo digas, pero cuando tú piensas en eso, que va a venir un interlocutor y te va a decir algo, ese algo, ¿tú tienes claro qué es lo que te pueden decir? Me dediqué tres años a hacer eso, o sea, Hugo Gutiérrez, cuando era una persona menos agresiva que hoy, era derecho humano y yo tenía que ponerme al lado contrario. Entonces, también era buscarle... Tenía perfectamente claro que el tipo me iba a contraargumentar esto y yo le sabía el contrario. No, claro, pero te contraargumenta con lo que tú le estás preguntando, pero hay algo de ti, de tu historia... Ah, sí, que me puede decir nada, nada. De tu vida, Margarita. Nada, yo ando por la vida libre. 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 Porque... No tengo nada que esconder. Digo ser estúpida de buena porque no tengo nada que esconder. Pablo, ¿en tu caso? De Margarita, no, yo no voy a decir nada. No, 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 algo tú que creas que en algún minuto alguien pueda sacar a colación. Respecto de mí, con Margarita. No, no, de la vida. Mira, siempre puede haber algo, pero en general uno se muestra bastante transparente como es en la televisión, pero hay una vida privada también que uno no la muestra. Y siempre te pueden enrostrar algo, desde como manejas tu auto hasta otra cosa más de carácter íntimo. Pero con lo de Margarita no, jamás llegaría, digamos... ¿Esta es otra encerrón? No, 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 no. Ahora cambió el foco. No, no, si ya me olvidé, la otra buena no es la noche.